Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Renault 5 Alpine que como dice la pregunta según el título sueño, realidad, bueno, va a volver el mítico Renault 5 Alpine y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la presentación del Renault 5 Prototype supuso todo un golpe de efecto por parte de la automotriz francesa así el mítico modelo R5 va a volver a la vida en forma de un automóvil 100% eléctrico con una estética inspirada en su modelo antecesor el objetivo es que se presente para el año 1023 y para un año después, el 2024, llegue al comercio automovilístico como la apuesta urbana de la marca automotriz del Rombo bueno, un Revival que según parece, según como dice Luca de Meo, que es el máximo representante de la automotriz del Rombo tenía en mente desde su nombramiento bueno, a la par del modelo 5 Prototype han surgido propuestas más o menos atrevidas que hacen soñar con otras míticas versiones del R5 como por ejemplo el famoso Turbo o conocido como Culo Gordo o el Renault 5 Alpine que se trae ahora estas apuestas están creadas por el conocido diseñador X-Tommy Design bueno, se trata de una posibilidad bastante remota pero por soñar que no queda que no quedaría, como no podía ser de otro modo el acabado de la carrocería en color azul ya recuerda este legendario automóvil también posee unas líneas en color blanco que marcan un contraste y una parte frontal con grandes aperturas en las laterales las llantas de grandes dimensiones completan también la estética se trata precisamente de la interpretación del legendario Alpine Turbo que bueno, precisamente en España se vendía como Copa Turbo que en su última edición poseía un motor con un sistema Turbo Garrett T3 que permitía contar, que permitía tener como potencia 110 CV que estaban conectados con una caja de transmisión manual de 5 marchas para tener como peso apenas 1000 kilos bueno, diseñado como un vehículo ecológico desde el principio no está prevista ninguna variante con profulsor de combustión interna para el nuevo R5 y así lo confirmó su diseñador en plena presentación que dice así el diseño del Renault R5 Prototype se basa en el R5 modelo oculto de nuestra herencia este prototipo simplemente encarna la modernidad un vehículo relevante para su época urbano eléctrico atractivo eso es lo que dice el director de diseño del grupo Renault Gilles Vidal el planteamiento está totalmente claro pero eso no quita que no hayan versiones más potentes y emocionales de un Renault 5 100% eléctrico en el futuro más cercano y con esto me despido adiós, como si fuera, chao ¡Gracias!